La Corte Suprema de Justicia programó para este jueves, estamos martes, miércoles y jueves 26, 11 y 30 de la mañana, la audiencia de requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones contra el ministro del Interior Juan José Santibáñez por el presunto caso de abuso de autoría. Si acepta el Poder Judicial este asunto, se podrá revisar el dispositivo de grabación que habría sido utilizado para registrar la conversación que tuvo el ministro Santibáñez con el capitán junior izquierdo conocido como Culebra, que tiene harto veneno para votar todavía, y que fueron difundidos por un dominical y que hasta ahora Juan José Santibáñez niega en todos los idiomas. Se ha negado en castellano, se ha negado en quechua, se ha negado en ruso, se ha negado en todo, se ha negado en inglés, en francés, en todos los idiomas. Esto es clave, esto es clave. Si se da ese levantamiento y se confirma en el asunto, si este diálogo existió, si esto es verdad, esto es correcto, esta es la voz del ministro, y esta es la voz del otro, el ministro tendrá que explicar, oye, bueno, hermanito, ¿qué sabes de esos grandazos que le protegen a Vladimir Serrón? Bueno, tú has dicho en ese diálogo, confirmado ya, confirmado, si es que eso ocurre, que en el cofre que estaba ahí en la zona de Asia o Asia o como diablo le llamen, estaban viniendo después de dejarle a hablar a Vladimir. Explícate, expláyate mejor. Veremos, pues.